Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver dos nuevos iDrops dentro de la OKExChain. Además, vamos a hacer una actualización sobre los anteriores que ya hemos traído en este canal de Lemon y de CherrySwap. Y también veremos la Faucet para conseguir la moneda OKT, ya que ahora mismo la han modificado y para poder conseguir esas monedas tenemos que hacerlo a través de otra vía. Para el que no conozca nada sobre la OKExChain, os recomendaría ver antes este vídeo de aquí. Es un vídeo tutorial sobre cómo configurar vuestra cartera. También os doy mis impresiones sobre esta nueva blockchain y su proyección de futuro. En ese vídeo también he hecho un pequeño análisis de la moneda OKT, que es la moneda nativa de esta blockchain, al igual que lo es BNB o Ethereum en sus respectivas blockchains. Bien, pues la moneda OKT se está comportando muy bien, ya que ahora mismo ya tiene un valor de 163 dólares. Eso quiere decir que desde que subí el vídeo ya se ha revalorizado en un 40%. Y esto sin duda son muy buenas noticias, ya que esta blockchain de momento está en fase de pruebas. Por lo tanto, si las cosas van bien una vez esta blockchain ya esté totalmente operativa y empiezan a entrar cada vez más inversores, es bastante probable que veamos cómo esta moneda de OKT vaya todavía más para arriba. De todos modos, como siempre os digo, esto no es ningún consejo de inversión. Yo personalmente sí que he invertido en esta moneda, pero tenéis que diversificar correctamente vuestra cartera y, por supuesto, tomar vuestras propias decisiones de inversión. Bien, lo primero de todo vamos a hacer la actualización sobre Lemon y CherrySwap, ya que mucha gente me está preguntando que cuándo van a pagar estos tokens o si estos tokens tienen algún valor. Os recuerdo que todo lo que estamos haciendo es en una testnet. Esto quiere decir que estamos en fase de prueba. Los tokens que tenemos en nuestra cartera de Metamask de OKT son tokens de prueba. Realmente estos no tienen ningún valor y los tokens que hemos ido farmeando, tanto de Lemon como de Cherry, también son tokens de prueba. Por lo tanto, vamos a tener que esperar a que se lance la Mainnet de la OKExchange, que todavía no tenemos plazos, pero se supone que se lanzará en los próximos meses. Una vez sea lanzada, es cuando ya estas dos plataformas, tanto Lemon como Cherry, nos van a pagar el airdrop ya en tokens que sí que serán reales, por así decirlo, y sí que tendrán algún valor. En cuanto al airdrop de Lemon, nosotros hemos estado haciendo aquí el farming y todos los Lemon que hemos reclamado a nuestra cartera, ellos luego nos los van a repartir a partes iguales en la Mainnet. Yo, por ejemplo, aquí tengo casi tres Lemon, por lo tanto, cuando salga la Mainnet me van a pagar tres Lemon en mi cartera y eso sí que tendrá un valor. Además, dentro de Lemon, si revisamos en la página principal, vemos como aún tienen pensado hacer dos airdrops más. Por lo tanto, es aconsejable estar pendientes y para ello recomendaría que entraseis a nuestro canal de Telegram, en donde tenemos una comunidad muy activa, y allí iremos informando cuándo sean estos nuevos airdrops. En cuanto al de Cherry, es un poco distinto ya que, como veis, yo en esta pool estoy farmeando y tengo 134 monedas de Cherry. ¿Qué sucede? Que, a diferencia de Lemon, estas monedas de Cherry que nosotros estamos farmeando realmente no nos las van a pagar una vez salga la Mainnet. Nosotros simplemente estamos haciendo un farming de prueba. De todos modos, aunque no nos paguen nada por estas monedas, yo ya os dije varias veces que es muy recomendable ser early adopters en este tipo de proyectos, por lo que pueda pasar. Para poder cobrar estos airdrops, tenéis que ir aquí, entrar a cada uno de ellos, poner vuestra dirección y ver si sois elegibles, ya que para poder ser elegible en este airdrop, había que cumplir una serie de requisitos y haber sido de los primeros. Simplemente pagáis en este recuadro vuestra dirección de Metamask, le dais a View y a mí, por ejemplo, me pone que no estoy cualificado para este airdrop. Quiere decir que a mí no me van a pagar ninguna moneda real de Cherry. Bien, una vez ya hecho la actualización, vamos a ver los dos nuevos airdrops que os traigo para hoy. La primera es de esta plataforma llamada NAT. He estado revisando sus canales de Telegram, Twitter y la verdad no me da tanta fiabilidad como las otras dos anteriores, pero tenemos que pensar que estamos haciendo todo esto con tokens de prueba y por lo tanto, en caso de que no salga bien, pues realmente no estamos perdiendo nada. El airdrop de esta plataforma básicamente funciona al igual que el de Lemon, en donde nosotros ingresamos una cantidad de los tokens OKT en la pool, vamos generando los tokens nativos de esta plataforma y luego nos van a repartir esos tokens reales cuando salga la mainnet. Tenemos aquí la pool de la moneda OKT, así que primero de todo, obviamente tenemos que tener OKT dentro de nuestra cartera de Metamask. Si todavía no tenéis o si queréis seguir reclamando, antes teníamos que hacerlo a través del exchange de OKEX, pero ahora mismo lo han modificado, ya que tenemos que hacerlo a través de un canal de Discord que os estaré dejando en la descripción de este vídeo. Es simplemente entrar a este chat principal, tenéis que copiar vuestra dirección de la cartera y la pegáis aquí. Una vez la habéis puesto, el bot os enviará automáticamente 100 monedas OKT a vuestra cartera. Yo ahora mismo tengo aquí 200, en unos pocos segundos se me va a actualizar y tendré 300. En efecto, en apenas 10 segundos me han ingresado las 100 monedas OKT. Os recuerdo que vais a poder hacer un reclamo cada 24 horas y os vuelvo a recordar que estos son monedas ficticias. De acuerdo, no tienen ningún valor real. Bien, una vez ya tenemos las monedas OKT en nuestra cartera, vamos a conectarnos con Metamask, pinchamos aquí, conectamos, venimos a la pool de OKT y vamos a darle a Stake. Vamos a poner aquí, a ver si me deja el máximo, aunque seguramente solo me deje 100. Sí, en efecto, solo vamos a poder hacer staking de 100 OKTs. Le damos a Stake. Confirmamos en Metamask. Y en efecto, ya tengo aquí mis 100 OKT haciendo el staking. Y en la pestaña de Unclaim Nat nos irán saliendo los dividendos que estamos generando de este token y simplemente de vez en cuando tenemos que ir dándole a Claim para guardarlos en nuestra cartera. Al igual que en el de Lemon, este tiene un sistema de referidos en donde si invitáis a 4 personas más, por cada persona que invitéis, os van a dejar hacer staking de 100 OKTs adicionales. Por lo tanto, yo os dejaré mi enlace en la descripción. Pero para ayudarnos entre todos, también os dejaré que en los comentarios del vídeo pongáis vuestro enlace. Ya sé que muchos los borran, ya que YouTube muchas veces bloquea los comentarios que tienen enlaces, pero yo ante eso poco puedo hacer. Así que vosotros poned vuestro enlace y esperemos que no sea bloqueado. Una vez hagáis los reclamos de este token, si no los veis en vuestra cartera de Metamask, es porque hay que añadir manualmente el token. Aquí ya tenemos un enlace directo, vamos a pinchar en él. Y en efecto, ya en Metamask estamos añadiendo el token personalizado. Bien, y el segundo airdrop que os quería comentar es este llamado RazorSwap, que me lo he encontrado indagando un poco por Twitter. Y la verdad es que este sí que es una incógnita total, ya que, como veis, no tiene prácticamente seguidores. En su canal de Terraram casi no hay nadie. Y tampoco tienen una página web diseñada. De todos modos, a modo de prueba, he hecho las tareas que me pedían, que son muy sencillas. Y podemos ver cómo, en efecto, en mi cartera de Metamask, me han hecho un pago instantáneo de estos 50 tokens. Que al igual que los anteriores airdrops, se supone que cuando salga la mainnet de OKExchange, nos van a repartir la equivalencia en el token real, que se supone que ya tendrá un valor. Bien, y para poder cobrar este airdrop es muy sencillo. Os voy a dejar un enlace directo al bot de Telegram, ya que tenemos que hacerlo a través de un bot. Simplemente una vez accedéis vais a pinchar en Start y os va a poner las tareas que tenéis que hacer. Las dos primeras son simplemente ir entrando a sus canales de Telegram, es pinchar aquí, y debajo pinchar en donde pone Join Group. Y la última tarea es simplemente entrar al Twitter, vais a tener que darle a Follow al perfil de Twitter, y luego en el tweet fijado vais a tener que darle un like y hacer un retweet. Por comodidad, una vez le dais al tweet, le dais al que pone Quote Tweet. De esa manera luego si vais a vuestro perfil y pincháis en el retweet que habéis hecho, aquí arriba ya os saldrá el enlace directo a vuestro retweet, ya que esto luego lo vais a tener que pegar dentro de Telegram. Una vez habéis hecho esas tareas, seguís con el bot. Le dais a Siguiente. Primero os va a pedir vuestro nombre de usuario de Telegram, que esto ya lo he explicado en otros vídeos, lo encontráis aquí arriba en la sección de Configuración. Después os va a pedir vuestro usuario de Twitter, y por último el enlace al retweet que os indicaba anteriormente. Y luego ya sí que por último vais a tener que poner la dirección de vuestra cartera de Metamask, y una vez lo pongáis, a mí personalmente me han hecho el pago directamente a mi cartera, sin tener que esperar nada más. Así que nada más, esto es todo por hoy. Esperemos que sigan saliendo este tipo de iDrops en la OKExchange, pero sobre todo esperemos que una vez salga la red real, sí que nos los paguen y que tengan un valor bastante decente para de esta manera haber conseguido unos buenos beneficios. Así que como siempre, si os ha gustado el contenido, agradecería debajo vuestros me gustas, y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. ¡Chao! 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 ¡Chao!